Comencemos a vivir la Superliga, pitazo de Silvio Truco, arranca el partido y le presentamos en Radio UNER Paraná. Buen lateral para que Rosales pase, y Burián la sacó al correr, tiró de esquina, la primera clara fue para Patrón. Me iba a decir recién que hasta da la sensación que Patrón no tiene trabajado lo que quiere hacer en cada lateral. Ahí viene Santiago Rosales dentro del área, enganchó, jugó bien Rosales, mano a mano con Burián penal. No, le quedó a Tarragón, le tiró a Burián otra vez, impresionante, el arquero, la pelota viene para Compañici, tira el centro al segundo, palo, saca ese dedo. Para mí era penal porque le trabaron el pie para patear a Rosales. Estaba cerca Truco, cerca Truco y se quedó con Rosales, le dijo no, 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 levantate que te pusieron el pie adelante y vos lo pateás a él. Lo tuvo, eh, lo tuvo por un segundo, por un segundo Rosales no pudo decidir. Colón tiene la pelota, las más claras las situaciones de gol las tiene Patrón. Olivera juega para Fritzler, Fritzler que toca al medio para Chigarribia, bien por Lemus, recuperó y se viene el mano a mano de Tarragona buscando la diagonal. Ahí está Tarragona, tiró y Burián otra vez, le quedó el rebote a Rosales, pateó y justito estaba Fritzler. No se la alcanzó el arquero, pregunto. Chivino y la pelota viene con campo para recorrer entre Compañici y Chivino. El que defiende Fritzler, salió del eje de la cancha Fritzler y ahora la tiene el jugador Rosales, cambia de frente. Buena pelota para Lautaro Compa que sale contra Burián, tiró Compa al medio, llega Chivino, no lo puedo creer, ahí está el gol de Patrón y esto. ¡Gol! 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 ¡Y Patrón lo hizo Chivino, había campo para recorrer, llevó por un lado Compa, la tiró al medio, llega Trey, como los pedidos y altos que lleguen, que le tiran la jugada. Chivino, por derecha, Patronato 1, en 33, Colón, nada. Como 20.000 personas en el Brigadier López, nadie vio el hueco, nadie vio que picaba Lautaro Compa, solamente Santiago Rosales, que cuando encontró su espacio, cuando ganó en confianza, se hizo dueño de Patronato. Estos 10 minutos mucho tienen que ver con el Ed Racing, Gimnasia y Aldo Sivi, mucho tienen que ver con este momento. Compa la metió al medio, llegaba Chivino para trabar con todo contra dos, trabó Chivino. Esto es el resumen perfecto de lo que es Patronato, hay que trabar con el alma, con la vida, y cuando se puede, hay que jugar al fútbol. Por el fútbol de Rosales, porque no se ensegueció Compa, porque Chivino trabó con el alma, se puso la pelota en la panza. Ahora, señoras y señores, el bebé vino con un gol bajo el brazo, Patronato lo gana, se enmudece el Brigadier López, y Patrón, y Patrón ahora tiene más personalidad que el sabanero. Pelota que tiene Acevedo y juega hacia el sector derecho para Bernardi, pegado a la línea de costado, buena pared, con el señor Bernardi, se va Lautaro Compa, segunda amarilla, consecutiva, le saca Silvio Truco, roja para Lautaro Compa, si se complica la historia. Ya empezó a salir del banco besada, habla con Mario Siacua, ahora la segunda jugada, igual, y va al suelo, igual. Pero porque está en otra sintonía, está más lento que el resto, más lento que sus compañeros, y más lento que Bernardi, que en dos, se tiró, fue livianito, Compa se accedió, poco inteligente, Lautaro en cinco minutos, le complica la existencia a Patronato, que se queda con uno menos en once de la segunda parte. Le va a pegar Matías Ibáñez, que sigue comiéndose algunos segundos, bochazo largo del arquero de Patronato, pelota arriba, para que vaya Barreto que pone el cuerpo, gana de cabeza. El jugador Acevedo bien por Miló, que se lleva la pelota y se dejó caer por las dudas, a ver si le pitaban, quedan diez segundos, la pelota la tiene Bernardi, va al suelo, le hemos pasado de largo, se viene Bernardi, juega hacia la delcha para Frizzer, viene el centro de Frizzer de atrás, le quedó el guisamón, diga usted que le erró al arco, la pelota no se va, le quedó la luz, viene, ay que viene en línea, levantó, no se había ido. Nosotros estamos en la perspectiva del arco, viene la línea, y no se fue la pelota, ganó Patronato señores, tres puntos de oro, para el elenco rojineo, que del cementerio de los elefantes, se lleva la primera del torneo, y como siempre, lo vivís en Radio UNER Paraná.